Hola, nos acercamos para contarte sobre los riesgos y los impactos del cambio climático en la ciudad de Buenos Aires y cómo podemos hacer para cuidarnos. ¿Escuchaste hablar del cambio climático? Se trata de un desequilibrio en el funcionamiento del sistema climático provocado por un aumento de la temperatura promedio del planeta, fenómeno conocido como calentamiento global. Este último es provocado por una mayor emisión de gases de efecto invernadero liberados por actividades humanas como el transporte y la generación de energía. El clima se ve modificado y los eventos climáticos extremos que solían ocurrir ocasionalmente empiezan a ser más frecuentes. Veamos algunos ejemplos. En Argentina, el año 2022 fue uno de los 14 años más secos desde 1961. Además, entre 2020 y 2022 se observaron 3 años seguidos de precipitaciones por debajo de la media, lo que impactó fuertemente en la producción de los cultivos. Otro evento de gran impacto vinculado con el cambio climático fue la ola de calor de Argentina de diciembre de 2022. Se registraron temperaturas mayores a 40 grados centígrados en 24 lugares el mismo día. Además, nueve sitios en el norte de Argentina registraron su temperatura máxima en el mes de diciembre desde 1961. En los últimos 50 años, la temperatura promedio anual aumentó en un grado centígrado, como así también la máxima promedio anual. El promedio de la temperatura mínima también aumentó hasta 1,7 grados centígrados. Puede parecer poco, pero pensemos en lo que pasa con el cuerpo humano cuando aumenta un grado de temperatura. Nuestras funciones corporales comienzan a fallar y nos sentimos mal. Algo similar ocurre con el planeta y nuestra ciudad. En los últimos años, se produjo en la ciudad de Buenos Aires un aumento de la frecuencia y duración de las olas de calor. ¿Qué es una ola de calor? Es cuando la temperatura mínima supera los 22 grados centígrados y la máxima los 32 grados centígrados durante al menos 3 días seguidos. Las olas de calor representan un riesgo para la salud, especialmente para personas mayores, habitantes de barrios populares, lactantes, niños embarazadas. Debido a que frente a temperaturas extremas, el cuerpo tiene que forzarse para mantener su temperatura interna. Que no refresque durante varios días, y en especial por la noche, impide que descansemos bien y nos recuperemos del calor. Entre 2010 y 2018 hubo más del doble de olas de calor que en la década del 90. Se espera que estos eventos aumenten y sean más prolongados en los próximos años. Uno de los problemas que agravan esta situación es el fenómeno de isla urbana de calor. Las ciudades tienden a ser más cálidas que las áreas suburbanas. ¿Por qué ocurre esto? Las calles pavimentadas, las veredas y la concentración de edificios mantienen retenido el calor durante el día y lo liberan a la noche. Por ello, las olas de calor afectan de forma más intensa a estos sectores. En cambio, los sitios con mucha vegetación se caracterizan por ser más frescos. En la ciudad de Buenos Aires, las lluvias toman protagonismo. Los registros de los últimos 60 años demuestran un aumento de la cantidad anual de precipitaciones. En promedio, la suba fue de 47 milímetros por década. Esto significa que actualmente llueve en un año un 16% más que en la década de 1970. Se espera que en los próximos años aumente especialmente los eventos de lluvia intensas. Es decir, que llueva mucho en poco tiempo. Cuando esto ocurre, el agua no drena rápidamente. Y esto puede provocar inundaciones. Por otra parte, al ser Buenos Aires una ciudad costera, cuando llueve de manera intensa, puede sumarse el fenómeno de sudestada. Vientos fuertes que soplan del río y que dificultan el desagüe de los ríos y arroyos en el río de la Plata. Esto puede aumentar el nivel del río y provocar inundaciones costeras. Si bien esto parece terrible, a no desesperar. Contamos con un sistema de alerta temprana, brindado por el Servicio Meteorológico Nacional, que advierte cuándo habrá temperaturas extremas y precipitaciones abundantes. En la ciudad de Buenos Aires, ya se están llevando adelante diferentes acciones de adaptación ante los impactos del cambio climático para prepararnos ante estos riesgos. Una de las acciones que reducen los riesgos del cambio climático es la de aumentar la superficie verde en la ciudad. Ya que las superficies con vegetación, como los espacios verdes y el arbolado urbano, tienen muchos beneficios. Ayudan a reanudar la temperatura y a disminuir el riesgo por inundaciones. Mejoran la calidad del aire y aumentan la biodiversidad urbana. Colaboran en la mitigación del cambio climático, ya que la vegetación captura dióxido de carbono reduciendo nuestras emisiones. Las plantaciones de árboles y el mantenimiento del arbolado urbano son acciones enfocadas en estos beneficios y se las conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Otras acciones de adaptación son las obras para reducir el riesgo de inundaciones por tormentas y la expansión de la red pluvial, que permite que el agua de lluvia desagote. Por otro lado, se trabaja especialmente con grupos vulnerables, como los habitantes de barrios populares, personas mayores y niños, ya que son quienes más sufren las consecuencias. Las capacitaciones a vecinos y vecinas son acciones claves para adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. Es necesario conocer los riesgos en la ciudad para saber cómo cuidarse y cuidar a otros. Para cuidarte en días de mucho calor, no olvides tomar mucha agua y permanecer a la sombra y en lugares frescos, como en espacios verdes. ¿Qué otras formas conoces para adaptarnos al cambio climático? Te invitamos a visitar nuestra web para conocer más. www.buenosaires.gov.ar barra agenciaambiental barra cambio climático Sumate a la lucha frente al cambio climático. Puedes ser la semilla del cambio, compartiendo este conocimiento a tus conocidos, generando más conciencia y compromiso.